Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy pero muy bien y muy entusiasmados por aprender estas técnicas que voy a proceder a explicarles. Hoy traigo un video muy pero muy especial, ya que este video es muy revolucionario. Les va a servir a ustedes de mucho, ya que van a poder utilizar la imagen que su cliente les envíe, ya sea que tenga una calidad pésima o esté muy pixelada. Este video es la gloria para nosotros los trabajadores que personalizamos todo tipo de trabajos, ya sea desde remeras, ya sea desde cuadernos, desde stickers, de millones de cosas, llaveros, gorras y muchos más productos que utilizamos imágenes para vectorizar también. Esta herramienta es súper útil, así que espero que no se pierdan nada de este video, mírenlo hasta el final y compruebenlo con sus propios ojos. Espero que les sea de mucha ayuda y espero que lo vean ya. Gente, les traigo un video que va a revolucionar el mundo. Prácticamente es una herramienta extraordinaria que la descubrí hoy y la verdad estoy muy contento y quería compartirlos con ustedes, ya que si están en este mundo del estampado y del sublimado y el trabajo este hermoso de la creatividad y del arte les va a servir demasiado. Es una herramienta que les va a permitir mejorar la calidad de la imagen, ya sea una imagen pixelada, de baja calidad. Es muy común que si ustedes están en este trabajo de la personalización de productos, les manden imágenes con muy poca calidad o prácticamente defectuosas. Y hay veces que se la tienen que rebuscar buscando en internet, con algunas páginas que yo he dejado en otros tutoriales, les voy a dejar en la descripción un video de cómo mejorar estas imágenes para poder concretar este trabajo. Bueno, esta aplicación es una bomba, ya que les va a permitir mejorar la imagen misma sin tener que buscar otra similar a la que necesitamos. En mi página oficial de Facebook Cazador de la Excelencia me pidieron la siguiente imagen que voy a mostrar en pantalla. Acá la tengo en mi escritorio, voy a abrir. Como pueden ver es una imagen super pixelada de una tijera. Esto se ve bastante bien, esto también, pero lo que sería la tijera no se ve muy bien. Se ve que está sacado de internet, de la página Freplk, puede ser, o Gripik, me parece que es. Pero muy poca calidad para vectorizar esto, horrible. Pueden hacer un par de técnicas, pero como esta herramienta no van a encontrar. Bueno, les voy a mostrar cuál es la página, que también la voy a dejar en la descripción para que puedan acceder a ella muy fácilmente. Y es la siguiente que tengo acá en mi barra de enlaces. Es la siguiente, ciro.es barra es herramientas. Bueno, yo le voy a dejar el link en la descripción para que puedan acceder a ella muy fácilmente. Bueno, esta aplicación permite mejorar la calidad de una foto con IA. Deja de preocuparte por cómo mejorar la resolución de las imágenes con el IMAG. Ups, color de ciro. Puedes mejorar la calidad de una foto. Esta aplicación utiliza un tipo de inteligencia que, como pueden ver, mejora la calidad. Y muy bien, ya lo he hecho con varias imágenes. Se ponen a leer un poco. Escalar imágenes online. Tomaste una foto que te encantó, pero notaste que está demasiado borrosa para usarla en Internet. Nuestro potenciador de fotografías facilita la mejora y ampliación de tus imágenes con solo unos pocos clics. Gracias al escalador inteligente impulsado por inteligencia artificial, como pueden escuchar, puedes mejorar la calidad de una foto y ponerla a trabajar. Pon lo mejor de tu sitio o tienda en línea con imágenes nítidas y de superresolución que mantengan a los visitantes interesados durante más tiempo. Esta aplicación es una bomba y quiero que ustedes también la puedan utilizar ya que por el momento es gratis y la pueden usar. Bueno, voy a arrastrar la imagen que tengo que trabajar. La arrastro acá, voy a esperar un ratito y ya les muestro el extraordinario resultado. No tarda mucho en cargar tampoco. Bueno, acá pueden ver... No, no. Esta es la original y acá mejorada. La voy a descargar para que vean la calidad. Es extraordinario. Es extraordinario. Con esta imagen sí se puede trabajar y vectorizar muy fácilmente, como lo muestro en varios videos. Así que... Bueno. Ahí tienen el resultado. Véanlo con sus propios ojos. Inteligencia artificial. Vamos a buscar alguna imagen al azar de Pinterest. También que acá en esta página tenemos millones de calcos y no siempre están en la mejor calidad posible. Así que... Con esta página ciro.com y pinterest.com van a poder combinarlas y sacar las mejores calcomanías. Y también para hacer remeras para hacer stickers gorras lo que ustedes quieran millones de ideas. Vamos a buscar una imagen que la calidad no sea la mejor tenemos varias acá vamos a elegir esta se ve bastante bien cualquier imagen sirve porque van a ver que se nota bastante la diferencia entre las imágenes pero quiero elegir una bueno sigamos buscando tiene que saltarme una que diga esta es ideal para para hacer este trabajo mayormente también pueden ser con dibujos hay dibujos que hace la gente que están buenos para hacer stickers o para hacer en una remera y la calidad como es un dibujo y encima tomada la foto no se llega a apreciar bien vamos a hacer con este patricio guardar imagen lo guardo en el escritorio y vamos a ver nuevamente como acá como queda esta foto la verdad estoy maravillado con el resultado y bueno como pueden ver esta es la original esta es la HD vamos a descargarla y es genial la verdad se nota un montón la diferencia miren puedo agrandarla y acá unos retoques en internet cambiando los colores y la verdad esta imagen queda perfecta para hacer un sticker así que bueno gente este es el video de hoy quería mostrárselos para que puedan utilizar esta herramienta que encontré y creo que a ustedes también les va a servir de mucha ayuda voy a mostrar una imagen más porque la verdad me quedé con las ganas y terminamos buscamos una imagen más hay muchas imágenes este video lo estoy haciendo de improvisación no tengo ninguna imagen pensada pero podemos buscar a ver una imagen que tenga guardada que siempre he guardado en algunas imágenes y no siempre tienen la mayor calidad esta de Goku está bastante bien esta de vegueta esta de vegueta a ver creo que no tenía esta no tiene la mejor calidad posible vamos a a convertirla en una imagen de buena calidad la arrastramos y la llevamos al programa y dejamos que el programa haga su maje esperamos un rato tan 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 y igual vamos a descargarla y comparar no es genial vamos a mostrar la otra imagen esta es la imagen por defecto no 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 me emociona mucho perdonen pero es magia pura bueno chicos hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado que lo puedan utilizar que le saquen el máximo provecho a esta aplicación y bueno ya saben si les gustó me lo pueden indicar dándole like comentar también si tienen alguna duda que les pueda solucionar siempre estoy al tanto de sus comentarios recomiendo que se suscriban y que le den a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los próximos videos que voy a estar subiendo y les recomiendo que no se van a querer perder ninguno ya que tengo mucho material para ustedes y para que puedan crecer como yo en este mundo del estampado el sublimado y el emprendimiento muchas gracias por seguirme ya somos un montón la verdad estoy muy agradecido con todos espero que estén teniendo una muy linda semana espero verlos muy pronto en este canal gracias y hasta pronto chau Gracias.